Las ratas, cuando se hunde el barco, son las primeras en saltar. Y desgraciadamente, y afortunadamente, digo desgraciadamente para la comunidad, y afortunadamente para ellas, cuando se andan ahogando, se agarran de cualquier basura para poder salir, para poder continuar. Y eso, es lo que le está pasando a tu exparejita especial, a tu exparejita narci, eso es lo que le pasa. Cuando te tenía a ti, andaba gozando de ese hondanaje, de esa fuerza que tenía, andarse paseando sobre tus proa y popa, y disfrutaba de estar contigo, mientras le brindabas ese poder, ese paseíto. Al exprimirte, al hacerte sentir mal, al asobajarte, al tratarte mal, vas perdiendo tu esa fuerza, y es como cuando al barco se le van cayendo pedacitos, y poco a poco te vas hundiendo hasta tocar fondo. Y cuando ya te ve que tú tocaste fondo, se sale de tu vida. ¿Por qué? Porque ya no le brindas esa satisfacción, ya no tiene ese poder que te roga. Entonces, va y se pesca de cualquier mugre que se encuentra. Y comúnmente es su expareja que siempre ha estado en triangulación con esa persona. Y lo peor de todo es que esto lo va a hacer, perdón, toda la vida. Ese es el ritmo de vida que va a llevar tu exparejita narcisista. Toda su vida va a estar en un barquito que se va a hundir, y luego va a ir a agarrar otra vez esa basura. Y luego suelta esa basura cuando ve otro barquito, que también se le va a hundir, y luego vuelve otra vez a agarrarse de esa basura. Y así va a estar, así va a estar. En ese ciclo interminable de idas y vueltas y en triangulación, con ese sociópata o psicópata, o dependiente, que también puede ser narcisista, o puede ser una persona con vicios, que arrastra problemas de la infancia. Es gente enferma, es gente enferma, es gente que no va a cambiar, es gente que nunca va a dar su mano a torcer, jamás se van a atender, jamás van a querer que alguien nos revise, que les haga un coco guache, jamás van a querer ir a una terapia, con un psiquiatra, con un psicólogo, jamás se van a querer quitar eso que tienen. Porque para el narcisista, desgraciadamente, nadie es mejor que él, nadie piensa mejor que él, nadie actúa mejor que él, nadie hace las cosas mejor que él, y nadie le va a poder decir que él está mal, porque todos están mal para él. Entonces, siempre va a ser la ratita que anda a la deriva, viendo a dónde se trepa, o de dónde se agarra. Ese es el triste destino de tu exparejita narcisista. Si ustedes ya están comenzando a ver que esto les está pasando en su relación, sálganse de esa relación, y cierren todas las posibilidades de que esa persona vuelva a su vida. Cierren todas las redes sociales, círculos sociales, cierren todas las amistades, los allegos a la familia, todo lo que tenga que ver con su relación, como pareja, con su vida. Porque si no, esa persona, al dejarlos ustedes, y irse a buscar a la basura esa, de donde se cuelga, por un momento, para que le saque de sus apuros, y no pasar la ansiedad, ni el duelo, va a volver con ustedes, y lo va a hacer de esa forma, metiéndose con la familia, entrando a redes sociales, buscando el círculo de amistades, tratando de ir a los lugares a donde ustedes van, para poco a poco irse ganando la confianza de ustedes de vuelta. Y después ustedes le van a brindar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque pues, el truco truco era rico, te llevabas bien la relación, los momentos bonitos fueron muy bonitos, los momentos malos fueron pesadísimos, y muy malos, pero eso no lo recordamos. Recordamos los momentos ricos, el truco truco, las cochinaditas, todas las cosas que, nos hacían sentir felices, no lo malo. Y entonces volvemos a decaer, y volvemos a caer en ese tipo de estrategia, que el narcisista nos tiene preparada. Por eso yo siempre les estoy diciendo, cuando ustedes comiencen a ver banderas rojas, en sus relaciones, y se estén dando cuenta que es un narcisista, cierren completamente todas las entradas y posibilidades, de que esa persona regrese a su vida. Porque si no, nunca van a salir. Aunque lo repita cientos de veces, tienen que hacerlo así de esta forma, o no van a salir. Soy su amigo Carlos G, los invito a que se suscriban a este canal, a la gente que es nuevo aquí en el canal, por favor déjenme su comentario, de donde nos están viendo, compartan los videos que me ayudan bastante, a sacar de estos problemas, a muchos miles de personas, que se encuentran en esta situación. Nos vemos en el próximo video. Ya no le hagan caso a ese tipo de gente.